Suelto y esto que va a ser el mundo en los clásicos No voy a traer Donde me importaría Por otra mujer Igual que tú No voy a traer Donde me importaría De gracia sermente Por otra mujer Otra mujer Donde me importaría Igual que tú Con iguales emociones Con la sensación Que con la sonrisa No voy a traer 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 De viviente